Mamacita ¿Cómo quieres que te quiera si eres de la tontería? Tonta, 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 tu hermana y tu tía ¿Cómo quieres que te quiera si eres de la tontería? ¿Cómo quieres que te quiera si eres de la tontería? ¿Cómo quieres que te quiera si eres de la tontería? ¡Mami! ¡Mami! ¡Eso es patiana! ¡Mami! 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 ¡Eso es patiana! ¡Mira! ¡Mira el chaleco para allá! ¡Mira, Gabay! ¡Juli! ¡Eso es patiana! ¡Juli! ¡Eso es patiana! ¡Mira, Gabay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cómete algo! ¡Eeeeh! ¡Rota gordita! Se ve que ya nomás le quieren brincar al pastel, ¿eh? ¡Ahhh! ¡Pete una silla ahí! ¡Pete una silla ahí! ¡Pete una silla ahí! ¡Pete un pastel ahí para nuestro! ¡Pete un pastel ahí para nuestro! ¡Pete un pastel ahí para nuestro! ...pete un pastel ahí para nuestro! ¡Gracias... Hay contractor que me hicieron a tu papá! ¿Y eso que es? ¡Wim se la pinta aquí! ¡Soy el je green! ¡Mir, no! ¡O sozial! ¡ experience esa種! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muévelo, muévelo! ¡Qué pasó! ¡Muévelo, muévelo! ¡Cómo lo haces! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! 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 ¡Muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo! ¿Sí? ¿Sí lo sé? ¡No! ¡¿Quién no?! ¡Esto sí será buena! ¡Muévelo, María! ¡Nomás la besa y ahí la dejan! ¡No tiene nada! ¡No me van a estar llorando! ¡Yo ya voy con dos! ¡¿Qué pasó?! ¡Marta! ¡Marta! ¡Marta anda le sonido! ¡Mas te odio! ¿Crees que yo voy a quitar toda la chamarra para hacer las cosas? Te voy a decir viva México Ahora Filogonio, ponle música Te quedamos con el Chico Te quedamos con el Chico ¡La canción! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Cadritas! 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 ¡Bailar! 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 Los defectos que ella tiene, los te los pido enseguida Se echa para rafiarte y viscas, y coquea cuando caminas Y cuando la foto está mirando, y con al otro está sin mirar ¡Bailar! 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 Bien, bueno esto, bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, 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 bien, bien. hay que te enseñe porque ya salgo a bailar ahora, ahora puedes bailar ahora, con ella vas a bailar ahí te va báilale pues muévase cabrón súbele a la música para que le dé ganas lo que tú juegas con mi mente si lo pones quieres ver solo te quiero conocer lo que tú haces es correr aquella chica me oscila pero esa chica me vacila me gusta como baila banda pero esa chica me vacila me vacila me vacila me vacila me gusta como baila banda ese chico me vacila me vacila me vacila me vacila me vacila me vacila ella me hace enloquecer me vacila 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 ahora te va a caer 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 ¿a quién le tira? bueno, te va a caer me traje de otra persona ¿quién se va a caer? ¿quién se va a caer? ¿quién no ves el consejurio me lo pene a bajarme contigo me vaya a caer ah, pero mi con mi pero no se prestan no, no, pues no, no, porque no que no es la verdad ¡se mueve! ¿quién se mueve? a a no v v ... No, la parrita fue que se devuelve No, 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 no No, 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 no Después, 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 me voy hablando acá, ¿no? Ahora, pues, 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 atrás, pues, atrás. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? 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 ? ¿Qué? ? ¿Qué? ¿Qué? ? ? ? ? ? ¿Qué? ? 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 Let's say Let's say I don't know Let's say time to have sex Let's say Damn ¡Tómenle! ¿Dónde? Aparece maravilloso. ¿De dónde? Aparece de Santa Richa. ¡Venga! ¡Venga! ¡Buenos días! ¡Aparece maravilloso! ¿Quiere ir a mazar? Mira. Gabrela Calla... ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, chica! ¿Qué las trajimos a jugar aquí o qué onda? ¿Eh? Aquí vinieron a bailar. Aquí, danse, cabrón. ¡Lo dueño, fúrale! ¡Ah, si vinda, va, si vinda! Tranquilita, pero no va a llegar a tu brazo. Cuando me fui para el norte, me fui por ganar dinero, para poderme casar, con la mujer que más quiero, cuando me fui para el norte, me fui por ganar dinero, para poderme casar, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, todo se fue como un regalo, los días son pasadas, sin poder hacer trabajo, andando hay una frontera, todo se fue como un regalo, los días se van pasando, sin poder hacer trabajo, una chica me decía, tus piensas de dar dinero, regresas de bracerito, que me dispuesta primero, una chica me decía, tus piensas de dar dinero, regresas de bracerito, que me dispuesta primero, para poderme casar, con la mujer que más quiero, cuando me fui para el norte, me fui por ganar dinero, para poderme casar, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay una frontera, con la mujer que más quiero, andando hay Andando de una frontera, todo se forma un relajo, los días iban pasando sin poder hay el trabajo, Andando de una frontera, todo se forma un relajo, los días iban pasando sin poder hay el trabajo, una chica me decía, tú piensas ganar dinero, regresas de bracerito, y el México está primero, una chica me decía, tú piensas ganar dinero, regresas de bracerito, y el México está primero. Ay, 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 pobre bracero, que piensas ganar dinero, para poder casar. Ay, 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 pobre bracero, que piensas ganar dinero, para poder casar. Ay, 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 ay. No, pero pues yo. ¿Quién está el lobo? 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 Sácalo a bailar No soy curandera, pero bien que te sirve Ahora te decía que te saca a bailar Más a ver con tu acuerdo que sí Otra vez que se te refresca, mira Más a ver, más a ver, más a ver Más a ver, más a ver Más a ver, más a ver 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 Más a ver